Dijo la Quintero, jaja, esto se llama Agáchate, como todos agachados Y a mi me gusta cuando te mueve así, cuando mueve la cabeza Cuando te acercas a mi poquito a poquito me besa, cuando mueve la cabeza Y a mi me gusta cuando te mueve así, cuando mueve la cabeza Cuando te acercas a mi poquito a poquito me besa Y ven agáchate, agáchate, agáchate Despacio, lento, mamita yo te siento Agresivo, violento, agente el movimiento Y agáchate, 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 agáchate Hacia la pared, agáchate, atréndelo esta vez Tú me vuelves loco, solo a caminar Tú me vuelves loco y te voy a dar Trat, 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 mami déjate llevar Trat, 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 piense que esto te va a gustar Trat, 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 mami yo te voy a dar Pa'lante y pa'atrás Y dale goza, no sea mentirosa Yo sé que eres golosa, no te me pongas sosa Y dale ma, ven agáchate Y ven agáchate, agáchate, agáchate Y ven agáchate, agáchate, agáchate Y ven agáchate, agáchate, agáchate Tú me vuelves loco solo al caminar Tú me vuelves loco y te voy a dar Tra, 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 mami déjate llevar Tra, 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 ese que esto te va a gustar Tra, 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 mami yo te voy a dar Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Agáchate